Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferredas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Faro 4 parte 44 creo, así que... Faro 4, 4, 4. Bueno, continuamos. En el anterior gameplay estaba un poquito... Bueno, estamos en Forz Strong y yo estaba un poco en la inopia en el anterior gameplay porque estaba ahí pendiente de una conversación y tal, parando cada poco y había visto este ascensor, que es el que me llevará abajo al arsenal, supongo, de... de... armas nucleares, ¿no? de Fatmans, pero la vi ahí en el anterior gameplay y pasé del ascensor y dije... ¿dónde está la... o sea, estaba en la inopia? Así que vamos a tomar el ascensor, vamos a bajar y yo supongo que aquí... ahora habrá algo muy interesante saquemos el arma, ¿eh? y vamos a por lo que hay aquí abajo que bueno, a ver qué hay ¡Qué asquería! ¡Qué asco me dan los supermutantes, tío! O sea, hacen aquí montañas, bolsas de casquería asquerosa ¡Oh! ¡Qué asco, de verdad, eh! Bueno, a ver, ¿qué hay por aquí? Puede haber el maltrecho, ordenador jodido Yeah, baby Bueno, acabo de llamar baby a Tans suena un poquito chunguio, pero bueno No hay nada A ver qué más por aquí Nada Bueno Vale, coraje, hoy victoria para mañana Bueno, por aquí no parece que hayan supermutantos Cubo metálico, llave inglesa Data de aluminio Bueno, aceite, eso está bien Teléfono, va Venga, un teléfono para mí Un hallazgo interesante Y además intacto Moscreina Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Anda, mira, cómo mola, tío O sea, el rollo este ¿Cómo está hecho todo? O sea, las habitaciones El esquema Agua sucia Oigo a los supermutantes Agua purificada Purificada En el punto retrete Yo le cojo este agua Qué bueno, tío Bueno, estará purificada Pero a lo mejor la han purificado Mirando encima O cagando en ella, eh También, en plan Qué bueno, tío Lo voy a dejar ahí Como recuerdo Es que me hace gracia, tío Qué bueno Vamos a apagar la luz Con cuidado Vale, aquí Esto se va a poner Interesante Ah, veo a alguien ahí Yo ver algo Esto puede volar Ya, ¿qué pasó? No le he dado Eh, supermutante ahí Eh, 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 eh Eh, 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 eh Mátalo, Dance Yo no tengo tiempo de mirar Hijo de puta, tío Mira Un volmutante por ahí Muérete, cojones ¿Algo más? Vamos, dale, Dance Ahí está Qué hostias pega Dance, eh Bien, bien Coño, vaya hostias Hemos metido, eh Nosotros Joder Nos hemos machacado, chaval Ey, Dance Ya se va El tío ya ha matado a todo el mundo Eh Paladín Dance Mira cómo ha quedado Debes odiar a los mutantes Tanto como yo Mira, ¿por qué se odia O solo cumpliendo? ¿Dónde eres? ¿Por qué odias tanto A los supermutantes? Son responsables De la muerte De un buen amigo Un caballero De la hermandad Llamado Gattler A paliza le hemos dado, eh Dance, pega Guau Diría que odiar Es demasiado suave Ya, se ha muerto tu amigo Son otro ejemplo De cuando el hombre Da un paso adelante Para luego tropezar Y retroceder otros dos Llevo años luchando Para poner fina A esta locura Y cuando pensaba Que nos íbamos a llevar El gato al agua Aparecen los sins He visto lo que le hacen Los supermutantes a la gente ¿Te imaginas lo que nos harían Los sins Si se hicieran con el control? Bueno, normal Sería la repetición Del apocalipsis Y quizá El final de todo Lo que apreciamos Es normal ser escéptico No, no quiero aburrirte Con mi retórica Solo quería que entendieses Lo importantes Que son estas misiones Al apocalipsis no tiene sentido No lo sientas No te disculpes Así me recuerdas Por qué hago esto Gracias, hermano Me alegra saber Que sigues de buen grado Mis consejos Bueno, será mejor Que lo dejemos Bueno, poquito a poco también Bueno, todavía Bueno Bien Bien ¿Se va Danz o qué? Oye, Danz, amigo ¿Dónde vas? Claro Vamos ¿Cómo te encuentras? Sí, va el tío Avísame cuando quieras Que empecemos nuestra misión Vamos a empezar nuestra misión Adelante Entendido Se va el tío Los había matado Venga, yo me voy No, no Tú sigue conmigo, Danz Es que se pira ¿O qué? No, no se pira Quiero ver lo que hay ahí abajo Porque hemos hecho Vamos Igual quedan más Pero Creo que están todos muertos Si la misión está completada Es que están todos muertos Hombre Yo les metí En el ojete Les metí un Un buen caete Así que Pues hombre Les habrá gustado mucho eso Caja torácica y pelvis Quizá esto venga bien Para Strong A ver La caja torácica y pelvis No No es Es una ayuda Otros ¿Qué es lo que he pillado? Eso ya 310 Chaval Y esto Todavía no hemos subido Vamos a guardar Bueno Rápido Puedo hacerlo Con el F5 Pero Bueno Todos más muertos Que la hostia Con esa hostia Amigo Aquí ya no queda nada Vamos a seguir rebuscando Y aquí hay también Chicos Aquí también hay Obviamente El tendor Al mirón vegetal Qué bueno Ahí también puede haber Un núcleo de fusión O sea Parece que no Oye Que me atasco yo Solo aquí Quizá chavales A Dodans Y en el otro lado Tampoco ¿No? No pe Bueno Venga Vamos por aquí ¿Dónde han salido estos? Aquí no había nada Soporte Bandeja Tijeras Algo visto por ahí Archivador Bandeja Microscopio Microscopio tenía buenas cosas Máquina de escribir Charlize Joder Boston Bagel No me va a coger Boston Bagel Un terminal ¿Le pruebas? Bravo Informe Las cosas empiezan a complicarse aquí Brock ha decidido dividir a nuestros hombres con dos equipos En dos equipos A mí me tocó la china Y acabé en el equipo del lanzador Fatman M42 Mientras que la mayor parte de mis compañeros tuvieron la suerte de trabajar arriba con los trajes T-51B Ni siquiera tengo palabras para describir la idea tan ridícula que es el M42 Un lanzador portátil de misiles nucleares que un soldado de campo puede usar a corta distancia He estado revisando los planos y no tengo ni idea de cómo vamos a hacer para que lance una ojiva lo suficientemente lejos como para no matar al soldado que tenga la mala suerte de manipular esta trampa mortal Informe 2 Hemos reducido el peso de la ojiva tanto como hemos podido Pero creo que el enfoque no está siendo el correcto En lugar de reducir el peso de la ojiva deberíamos aumentar la potencia del propio lanzador Sé que eso supone añadir peso a algo que ha de por sí pesado Pero no creo que tengamos otra opción Uno de nuestros hombres sugirió que empleáramos la fuerza magnética para impulsar la ojiva como si fuera un cañón de riel Pero el cargador debería tener el tamaño de una maleta Seguiré dándole vueltas al problema y a ver lo que se me ocurre Tercer informe Esta mañana hemos perdido a dos buenos soldados Estaban probando una variante MIR del lanzador En la superficie cuando una de las ojivas falló e impactó justo en el suelo que pisaban Los pobres diablos no pudieron hacer nada Ni siquiera pudimos encontrar los restos para enviárselos a sus familias Así que Brock nos dijo que llenáramos unas latas de arena De verdad, a ese tipo se la traemos floja Solo se preocupa por las broncas que los jefes de Washington le echan Anda, a hacerlos pasar por ceniza este tío de arena Anoche estaba en la cama cuando se me encendió la bombilla La bombilla En el laboratorio arrollé a los chicos del turno de noche Desperdigué todos sus dibujos por el suelo y empecé a esbozar mi idea Seguro que pensaron que se me había ido la olla Seis horas y catorce tazas de café después ya lo tenía todo planeado Emplearíamos una pequeña subcarga como catalizador para propulsar la ojiva del lanzador Disponíamos de mucho espacio y la subcarga podría construirse dentro de la ojiva A Brock le pareció gustar el plan y nos dio el UPR para crear un prototipo del dispositivo Estoy impaciente por probarlo Último informe Nos ha llevado casi todo el año Un año y más de 100 ensayos Pero el M42 Ya está listo para enviarlo al campo Es increíble que haya pasado más de un año solo con este proyecto Pero me siento bien por enviar unas armas probadas en condiciones a la gente que en combate en el exterior Ahora que hemos acabado imagino que Brock nos asignará a otra tarea Aunque por ahora me pasaré el resto del mes empacando ojivas para sacarlas de la base Vale Uh, un despertador Esto también tiene buenas cosas Bien Esto está roto Este despertador también roto Radaway Vamos a tomarnos un Radaway Yo creo que Rats No, es que no tengo Estoy quitarrazo Juzgar por la cantidad de polvo Podemos asegurar que somos los primeros en investigar este lugar desde hace bastante tiempo Esto es un jet Esto es una caja fuerte Desbloquear principiante No tendrá gran cosa Oh, por primera vez la abro por primera vez Cielos de fusión Bueno Joder Pues esta de principiante tiene más que la otra de arriba Potenciador agitado Preciso, automático Célula Joder Y esto, esto mete hostias, eh No se vaya Bueno Bien Me gusta Están ahí Ocultas las cajas Hay que andarse con ojo, eh Todo tirado por los suelos Todo roto Desarrollar este nivel de tecnología es un arte perdido Que la hermandad espera revivir Bueno, la cubeta Se queda ahí Bien Unición calibre 44 Pues estaban en poder de los supermutantes Las ojivas no sé dónde están Coño Oh, aquí empezamos bien, amigo Ya tenían aquí minibombas atómicas ¿Qué te parece? Oh 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 Que juegazo, chaval A ver, poner aquí toda la musicorcia Aquí están las ojivas, tío Y estaban intentando subir una Los supermutantes O quizá esto se haya quedado así Mira, y aquí hay más De las minibombas atómicas, mira Esto es una máquina de destrucción masiva, chaval La isla de cenizas y el mundo Me cago en 10 Todo esto se rompió Se descascarilló Joder ¿Cómo la han dejado, tío? Aquí tiene que haber algo En algún lado Pues igual, ¿no? Cada caja de estas es Tiene el potencial Valde miles de chapas, tío Tiene el potencial De destruir una ciudad Una caja de estas solo Dios Pues no hay nada que pueda pillar aquí Qué pena No parece que haya nada aquí, Danz, amigo ¡Pum! Aquí me ando yo No saltes mucho Me cago en 10 Que la liamos Se cae esa caja al suelo Y revienta Bueno, pues por aquí no hay nada Venga, vamos a daros la vuelta Vamos a mirar ¿Yo qué hago tirando las cosas? Soy imbécil Espérate, tío, que tiro las cosas Venga, fiesta Por favor, busque lanzacohetes Ahí, gracia Tengo esto Vale Esto Que es mira fosforescente De calibre 50 Que esta pegaba unas hostias Que se te va la pinza Yo creo que voy a poner Voy a poner El lanzacohetes Ya que estoy Lo voy a poner aquí Un poquito más Al este Y la Granada Tenía el crerolito Lo podía haber probado Bueno, es que no Al final no pruebo las cosas Bueno, pues nada, tío Está todo mirado Bueno, por aquí Por la otra zona Claro que nos queda 17 cores Bueno, no son demasiados Bueno, son bastantes Tampoco me va a quejar A ver Por aquí Horquilla, cinta americana Y encendedor Bien Jet, ventilador de oficina Otro ventilador Venga, joder, tío El chatarramán, macho Aquí sí que estoy Me estoy llevando la chatarra Pero vamos Desde antes de la guerra Y de vamos Y de después No te despistes Este lugar puede parecer abandonado Pero eso no significa Que debamos relajarnos ¿En serio? No hay He mirado todo ya Eso es Todo está Mirao Y requete Requete Mirao Así que Salimos de aquí Espera Que aquí hay algo Quita de aquí Bicho Aparta Vale, lo quiero tirar Dios, no puedo ¿O qué? Levántalo A ver No quiero salir Quiero tirar este bicho Porque me da la gana Y lo voy a tirar ¿Entiendes? Lo que te digo Vas a caerte Oh, te has caído Vale, ya está Ah, es que era otro sabueso Vale Vale Está todo bien puesto Espera, espera Quieto, quieto, quieto Relaja, relaja Que aquí hay más Quieto Ili No hay visto esta zona Oh, sí No No, 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 no Batalla laboratorio Ah, sí Sí la había visto Pero no este lado Es un poco imbécil Vale Son boludo yo, eh Venga, va Por aquí Ahora nos vamos Bueno Volveremos con el paladín Quizá tengamos alguna sorpresa, eh Ten cuidado Igual puede venir aquí algún refuerzo Lo que sea, eh Tengo bastantes estimulantes 56 Así que Ah, pero tengo Espera He gastado uno a lo tonto Uy, perdón Le disparaba a Danze Eh, amigo ¿Estás bien, no? Nada Todo está bien Joder, tío Menos mal que esto es un juego Si no lo habría matado A ver Eh Coño Inventario Ayuda Radaway Y ahora pues una ayudita Me va a tomar un pinchito Algo Algo que no me dé radiation Ah, por ejemplo Pues mira Un Un agua purificada Mira qué rico No sé Bueno Vamos a salir por aquí Hacemos el camino largo Y salimos Bueno No hemos gastado ni un 50% de corre Que eso está bien Vale Nos podemos viajar rápidamente también Aunque vamos a investigar un poquito La zona de Forstrong La zona de los edificios derruidos De la falsa ciudad Este colchón Vamos Dormiría encima ahora mismo Con lo limpio que está ¿No? Vale Sí que vamos a iniciar la luz Bueno Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Igual hay algo interesante Radiación ahí Tiene que haber algo destacado en esta zona Para justificar estas fortificaciones Jardín redondeado Esto no me voy a llevar Aquí estoy yo Así que aquí no hay nada Mira qué cosas más raras hacen Multifruta silvestre Bueno Se habrán acojonado los supermutantes Cuando vieron atracar eso ahí Seguro Si es que venir a matar a este Buf Buf amigo Esto está más que usado ¿Y aquí qué? Muy bien Muy bien Qué va Somos resistentes tío A la radiación No pasa nada Revista de moda quemada Mira Arístate Las primeras Qué coño Qué coño ha sido eso tío Hostia puta Encima he corrido dance Y he dicho yo Pero bueno Pero esto qué Y aquí no hay nada Bueno pues yo creo que esta zona está ya Fiquinita Bueno vamos a mirar por aquí Tampoco hemos mirado Aunque no hay mucho que mirar También hay puta radiación tío Un baile silvestre Oh sí No lo habíamos saqueado a este Anda vaya escabechina Hemos hecho Joder qué ruido Acos no he hecho Aquí un comedero Carpeta Una lámpara de mesa azul Que me llevo Un plato que me va a llevar también Bueno no Pero No hay nada más ¿Y en ese otro edificio qué? Jolín Qué susto tío Aquí hay bastante basura para rebuscar Aquí no hay nada En este bañío Bañíscolo Vale No sé qué he visto Aquí Algo Restos de alguien Vale Super Mutant ¿Y qué hay por ahí? En este mini sitio Se oye desde ahí Se oye desde aquí tío El chisme macho El dirigible O sea cojona Bastante Bueno vamos a movernos Venga Datos Habla con el maestre Vale Vale Pues vamos a hablar con él Mapa Mapa Mundi Vamos al principio Creo que Aparecemos arriba En viaje rápido No lo sé Vamos a hablar con él Y a ver Bien Sí Aparecemos arriba Ya nos sube algo Directamente arriba Fíjate Aquí está lleno de paradigmas Tenemos que bajar abajo A ver si algún día Bueno A ver si A ver qué hay No te preocupes Haremos que el PRIXUEN Rinda al máximo Hola Si un feo Y una tonta Tuvieran un hijo Sería super mutante Cago en día Qué bien se lleva Todo el mundo Bueno Hablemos Con la people Vamos a quitarnos aquí El El este A ver Dónde está el casco Ahí está Para ser más humanos ¿Por qué ando tan lento? Coño Mira Se me quita el servo casco Te voy a dar chatarra Hijo Que es que Ahora ando lento Venga Por si acaso Secuelas de Fort Strong Soldado Por la hermandad Ha sido un honor Luchar por la hermandad Me alegro de que lo pienses Porque la misión No ha hecho más que comenzar Para doblegar al instituto Tenemos que usar todas las armas De que dispongamos A mis soldados Les intento ofrecer lo mejor Por eso voy a entregarte esto Las granadas de señales Mandarán a tu posición Un vertiber Cuando necesites transporte aéreo Tira una al suelo Y el vertiber La localizará Gracias al humo electromagnético Especial que emite Una vez a bordo Usa el mapa del Pip-Boy Para interactuar Con el sistema de navegación Del piloto Que así podrá llevarte A donde necesites Ya llegaré a luchar Gracias Gracias maestre Les sacaré mucho partido Espero que así sea Estoy seguro De que eres consciente De que Fort Strong Solo puede el primer paso Hacia la liberación De la Commonwealth Nos espera una misión Más importante A estas alturas Habrás deducido Que nuestra llegada A la Commonwealth No fue una coincidencia Estamos aquí Por una lectura energética Registrada por el equipo Del Paladín Dams Según nuestros escribas La lectura indicaba Un nivel de tecnología Que solo el instituto Podría lograr En cuanto salió a la luz Esta información Tuvimos clara nuestra misión El instituto Y todo aquel responsable De la creación De los SINTS Debe ser eliminado Cueste Lo que cueste Para alcanzar este objetivo Debemos localizar La sede del instituto Bueno Mande a los escribas Que investigaran meticulosamente La Commonwealth Pero han vuelto Con las manos vacías Por donde empiezo Bajo tierra Lo que necesites Lo que sea maestre Solo tienes que pedírmelo Quiero que vayas Y te conviertas En nuestros ojos Y oídos En la superficie Antes de conocernos Ya parecía Que te interesaba Revolucionar al instituto Así que confío En que te moverás En los tírculos adecuados Si descubres La manera de entrar Me tienes que informar De inmediato Ahí puede hacer la misión Ninguna duda Caballero Ninguna Sugerencias Lecturas de energía Registros del instituto ¿No hay documentación Previa a la guerra Sobre el instituto Que pueda servirnos? Los archivos indican Que el instituto Surgió de entre los restos De un centro educativo Anterior a la guerra El instituto tecnológico De la Commonwealth Las ruinas del complejo Están en el centro De la ciudad Pero ya las hemos registrado A fondo Parece que abandonaron El lugar hace mucho tiempo Así que el rastro Acaba allí ¿Algo más caballero? Lecturas de energía ¿Tendrán que ver Con el teletransporte Las misteriosas señales energéticas Detectadas por el equipo De Dan's? El instituto posee Un nivel tecnológico Muy superior al nuestro Así que no estamos seguros Sin embargo Eso explicaría Por qué las señales Son tan aleatorias Y breves Haré que los escribas Se centran en mejorar Las técnicas de búsqueda ¿Tienes alguna otra pregunta caballero? ¿Y sugerencias? ¿Alguna sugerencia Sobre dónde debo buscar? La reunión con la doctora Amari Fue muy reveladora Si el instituto Es capaz de teletransportar A sus sins Nos espera una buena Habrá alguna manera De aprovechar La señal de teletransporte Y la misteriosa pista Del mar resplandeciente Esa es donde ivo Donde ivo Donde voy Si necesitas ayuda Para mitigar la radiación En ese lugar dejado De la mano de Dios Habla con el supervisor Tegan Seguro que te ayuda Bien Perfecto Supervisor Tegan De momento no maestro Muy bien Puedes retirarte Gracias Perfecto Si tienes un momento Hay algo de lo que me gustaría hablar Si Claro ¿De qué se trata? Gracias Esto no es una reunión formal Solo quiero aclarar las cosas Uh, siendo informal Empezamos con mal pie Cuando nos conocimos Y creo que te debo una disculpa Esperar que abrazases las normas De la hermandad Sin conocernos previamente Fue injusto Bueno, yo pedí dinero Y dado que te has ajustado También a nuestras creencias Presionarte tanto Era innecesario Te preocupa que abandone Duele decirlo Muy amable Eres una persona Eres muy amable Gracias Bueno, te lo mereces Cuando era iniciado Mi responsable fue el Paladín Krieg El jefe de pelotón Más estricto que he tenido Era un soldado modelo Personificaba los valores Que todos los aspirantes Luchaban por alcanzar Era ferozmente leal Seguro de sus creencias Y muy valiente Desde que me asignaron A su pelotón Se cebó conmigo Era como si me presionase Más que al resto del equipo Luché a su lado Durante años Y estuvimos a punto De llegar a las manos Varias veces Joder Pero nunca me explicó Por qué me trataba así Alcuna vez le preguntaste Seguro que tenía motivos Te estaba motivando Da la impresión De que intentaba motivarte Nunca tuve la oportunidad De preguntárselo Después de que me ascendieran A Paladín Y me asignasen Un pelotón Me enteré De que Krieg Había muerto En la base aérea La noticia fue como Un puñetazo En el estómago Ya había perdido Hermanos antes Pero su muerte Me afectó muchísimo He tardado mucho En darme cuenta Pero el motivo De que Krieg Fuera tan duro Conmigo Es el mismo Es el mismo por el que yo Lo soy contigo Es porque creo en ti Y no quiero ver Cómo se desperdicia Ni un ápice De tu potencial Pasarás Me halagas tío Me halaga que tengas Tanta fe en mí Es algo que te has ganado A pulso Bueno He dicho lo que tenía que decir Espero que haya significado Algo para ti Claro que sí Confío en que mantengas Esto en secreto Parte de la información Es de naturaleza personal Y bueno Me gustaría que siguiera siéndolo Claro ¿A quién se lo voy a decir? A nadie Bueno Tenemos que Hacer cositas Vamos a guardar Y vamos a irnos Espera El yermo entonces me da Casco Y me permite alcanzar más peso Y quitarme Solo por el yermo Pero también tengo que subir de nivel Entonces Si llevas carga excesiva Puedes usar puntos de acción Para correr En cuanto Y eso llevo 50 más De peso de carga Y la servornadura Es la hostia Perfecto Y luego esto Con nivel 30 Pero O sea que tenemos 5 niveles Para volver A darnos en cosas Importantes ¿Vale? Por ejemplo La ciencia ¿Vale? Y más cosas Ciencia Blindaje Mil cosas ¿Y este qué es? Que suena bien Puntos de acción Sergen más rápido Ciencia Y blindaje Que está por aquí Artillero pesado 20% más de daño Me cago en 10 Herrero La fragua Bueno Vamos a seguir Llevando el palindance Un poco más Y quizás tenga que hablar Con el señor El señorico Sensores de proximidad Listos Tres segundos De rebote Ah Mira Caballero de alambre Sistemas de anclaje De vertibersi Sistemas de refrigeración De fusión Listos Espera Caballero Caballero Mira que bien se ve Mira que bien se ve ¿Qué es? Como iba diciendo Caballero He recibido informes De que han estado Desapareciendo Suministros De nuestro depósito Del aeropuerto Joder Sospecho Que ha sido alguien De dentro Trabajo desde dentro Que los escribas Se ocupen Riesgo de seguridad Si es así Es un grave riesgo De seguridad Eso es lo que me preocupa Si hay un traidor Toda nuestra operación Podría estar en peligro Bueno No he ido al aeropuerto Preséntate ante el sargento Caballero Gabil en la base Vale El dirige la división De logística Puede familiarizarte Con su unidad Y el depósito Fuera de eso Tienes que llevar Tu investigación Como te parezca Apropiado Comunícame a mi Directamente tus hallazgos ¿Queda claro? Si Más detalles Hay algo más Que deba saber Gabil te dará Más detalles Pero desde mi punto De vista Víveres Solo víveres Sería para una buena Acción quizá Solo víveres No sé qué pensar De todo ello Pero es Curioso Es curioso Consejo ¿Algún otro consejo Capitán? Sigue cualquier Cualquier pista Busca cualquier Cosa sospechosa Por pequeña que sea Pero entiéndelo La traición Es una acusación grave Si el responsable Es de la hermandad Necesito pruebas Antes de actuar Vale ¿Mantener en secreto? He de mantener en secreto Mi investigación Es demasiado tarde Para eso Ya han empezado A propagarse los rumores El sargento Gabil Y su equipo Te estarán esperando Pero eso Solo ha hecho Más difícil Tu tarea Quien esté haciendo esto Habrá tenido tiempo De prepararse Vale Espero resultados Asegúrate De que los reciba Ya le haremos Esta misión Retírate Bueno chicos Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Se ha iniciado este Deberios de sonor Ya lo haremos Quiero hacer La misión principal Que tengo De ir a ver a esa persona En el mar resplandeciente Pero antes Quiero dejar cosas En Santor Hills Y hablar con el escriba De aquí Que me dará cosas De antirradiación Aunque llevo mucho Antirradiación Y equipar un poquito Al paladin dance Con un yelmo Así que bueno Ya lo haremos Fuera de cámara Bueno Fuera de cámara Lo prepararemos Vamos No es que lo hagamos Sino que Lo haremos en cámara Pero nos quitaremos Toda chatarra Y dejaremos todo preparado Para iniciar Esas misiones De ir a ver Al tío El mar resplandeciente Y todo eso En cámara Así que Cuidaos mucho Como siempre Un abrazo Y nos seguimos viendo Por aquí Hasta la próxima